Y Manuel les distribuía. Y ellos, el padrino le había comprado un chingo de espacios en radio, güey. Pero los más caros eran los de multimedios, güey. Los convenios de multimedios. Este convenio para no decirte para Yola. Con la parquita. Que ya no, que ya no está ahí. No, antes de la parquita, güey. Porque luego la parquita de si te enteraste toda la cara. Sí, le dio un cuello vingacho, güey. Muy feo. De lavar camionetas a tener camionetas, güey. Ok, ok. Con una época, digo, no me consta, pero es muy famosa su historia. Un saludo a la parquita si nos está escuchando. Pero fue el chivo expiatorio de un engranaje de Payola. Este es el que estaba cabrón. Muy cabrón. Ok, ok, ok. Todos los que... Hay gente ahí todavía. ¿Y te refieres a que lo cobraba el conductor y no el...? Él presta nombres. Sí, sí. Él presta nombres de un esquema muy, muy grosero de Payola. Que hasta la fecha hay gente ahí que sigue. Y que cuando la parquita cayó, ellos, haz de cuenta que el culo se les volvió a abrir, güey. Porque estaban peroculeadísimos de que saltara, güey. Para la audiencia que no tiene clave, Payola te refieres a ensanguichar canciones. Pagar porque te reproduzcan en la radio. Porque te reproduzcan en la radio. Eso es la Payola. Eso es la Payola. Que incluso ya ahorita... Ya ahorita... ...